Al celebrar las bodas de oro del área de educación de la conferencia episcopal, una vez más recordemos que la educación es un proceso dinámico que recoge la memoria del pasado, enseña a vivir el hoy y se proyecta hacia el futuro. Y todo maestro educa hacia un proyecto hombre donde viva Jesucristo. Gracias y felicitaciones a todos los educadores del ayer por su entrega a la educación. A los educadores de hoy, vaya mi felicitación por el ánimo, la valentía y la creatividad en la búsqueda de caminos nuevos educativos. Y a todos, felicidades por haber sido pioneros con aportes, iniciativas e innovadoras propuestas educativas. Felicidades nuevamente y que Dios les bendiga.